Bueno, Demar, ¿y cómo es la cosa con Barceló? No hay duda ninguna de que Barceló infringió la ley e interceptó los teléfonos de Álvaro Uribe con mentiras además diciendo que había sido un señor que estaba siendo investigado que había dado los teléfonos de Álvaro Uribe y que por esos teléfonos estaban haciendo comunicaciones indebidas ¡Mentiras! ¡Mentiras del señor Barceló! Que ahora la Comisión de Acusaciones, a quien la Comisión de Acusaciones los llama ¿Cómo es la historia, Demar? Pues doctor Fernando, como se les comentaba esta mañana ya viene entonces un proceso en contra del doctor José Luis Barceló quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia por el famosísimo tema de la interceptación al teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez de donde salieron más de 20.000 horas de interceptación con los que pretendían evidentemente llegar a alguna cosa pero pues no encontraron nada en esas horas de grabaciones más allá que unas conversaciones inclusive que violan el derecho que tiene el cliente y su abogado a poder comunicarse en la reserva bueno, además de haberle violado el derecho al presidente Uribe de no interceptar las comunicaciones de manera ilegal pues la Constitución lo protege, ¿no? artículo 15, además doctor Fernando y debido proceso y demás pues bien, Barceló ahora tendrá que rendir versión libre ante la Comisión de Acusaciones donde será escuchado para poder esclarecer por qué razón fue que se interceptó el teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez recuerdo usted que él se defendió él dijo que lo hacía bajo el imperio de la ley y la Constitución que le permitía hacer ese tipo de interceptaciones ¿Interceptaciones sin orden judicial? Él dijo que la orden judicial existía y existía en el caso de Nilton Córdoba como queriendo justificar que si existe la orden para interceptar a Nilton Córdoba pero se escucha la voz del expresidente Uribe y hay algo que interesa el proceso entonces ahí está la validez de la importancia y de la legalidad que cree que hay frente a la interceptación lo que no, ningún abogado doctor Fernando dirá que es un legal ¿Al proceso de Nilton Córdoba? ¿Eso interesaba al proceso de Nilton Córdoba? No, eso le interesaba a Barceló para crearle problema político al presidente Uribe Barceló debe ser investigado porque actuó como un delincuente un juez que intercepta llamadas telefónicas sin medida judicial es un delincuente está violando el código penal está infringiendo el derecho a la privacidad que tiene la gente el derecho a la comunicación con sus abogados hágame el favor el precedente bueno, sabemos que eso no para en nada en qué va el proceso contra el magistrado Malo está en la cárcel está libre ¿qué hay de ese proceso? él está en un canto militar sí perdón, ¿qué? es que se pisaron entre ustedes dos y no los oímos él está en un canto militar él está detenido está detenido sí, claro del cartel de la toca por ahora el único que está pagando cárcel es Gustavo Malo ¿y cómo se llama? el costeño que era el cartagenero que era presidente de la corte Ricardo ¿Ricaurta estuvo en la cárcel? ya no ya no él salió no sé si fue por vencimiento de términos o por qué pero sí, él salió seguramente ¿y Gusto está en Canadá y allá seguirá? feliz feliz de la vida feliz de la vida sí cuando se cumplieron dos años de la captura de Ricardo Urte el exmagistrado recuperó su libertad luego de que la defensa la solicitó la solicitó por vencimiento de términos vencimiento de términos dicen que es el mejor abogado que hay en Colombia don vencimiento el doctor vencimiento de términos que no hay otro que se le parezca bueno y entonces Gusto está en Canadá Barceló está libre Moreno Moreno ¿cuándo va a cantar Moreno? ¿cuándo lo van a poner a cantar? porque ya llegó al país sí señor ya llegó al país Gustavo Moreno y prometió que cantaría habló de de mencionar nombres de políticos y de magistrados que tendrían que responder también y es que usted siempre lo advirtió ¿no doctor Fernando? ¿cómo era posible que en una corte en Colombia solamente tres o cuatro supieran qué era lo que pasaba y los demás no tuvieran idea de qué era lo que se estaba tramando? entonces creo que esos nombres van a aparecer y lo que se estaba ejecutando y recuerden ustedes es que aquí han pasado cosas en Colombia por Dios que en otro país del mundo estarían pero esto ¿cómo puede ser? estaba mirando cuáles eran las entradas del ¿cómo se llamaba? el sujeto ese que vivía metido dentro de la Corte Suprema de Justicia el dueño de aquel sitio donde estuvo Giorgio Sale el magistrado Giorgio Sale ¿cuántas veces entró? el de los botines ¿no? el de los botines claro entonces ahí están las grabaciones todo está grabado y entonces las fueron a mirar se había dañado el equipo ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? en la Corte Suprema de Justicia hacen semejantes cosas y el país no se conmueve y al país no le importa y eso lo tiene como cosa normal obviamente borraron las grabaciones y dañaron los equipos ¿quiénes? pues los áulicos los que cumplieron órdenes de los magistrados de la Corte yo no creo que un magistrado de la Corte haga eso además porque no sabe cómo se cómo se daña un equipo de esos pero lo hicieron lo hicieron y nunca se supo cuántas veces había entrado Giorgio Sale a la Corte Suprema de Justicia e iba a montar una cafetería en la Corte no, no, no es que las cosas que han pasado en Colombia Virgen Santa por Dios Dios nos tenga de su santa mano bueno hay unas declaraciones de Carlos Sánchez Versailles muy interesantes y muy obvias que es la falta de unidad de la oposición en Venezuela la que mantiene a Maduro Maduro no se cae porque no tiene para dónde caerse y uno se pregunta qué papel es el que está haciendo Leopoldo López aquí a ver qué papel es el que está haciendo proponiendo diálogos la falsa oposición cuántas veces lo ha advertido tanta gente la falsa oposición de Leopoldo López la falsa oposición de Juan Guaidó yo creo que lo único que queda de esperanza recae sobre Ledesma en Madrid y sobre María Corina Machado pero muchos han denunciado la falsa débil y hasta enchufada oposición de un sector precisamente que recoge Leopoldo López que recoge Juan Guaidó y bueno esa es la situación que le permite mantenerse oxigenado gracias